y aloha todos soy yo maki aquí de nuevo este día les traigo este tutorial de maquillaje como pueden apreciar si deseas saber cómo realice este maquillaje te pido que por favor te quedes y si te gusta me regales un pulgar arriba si no te has suscrito suscríbete y comparte se les quiere mucho besos majalo y 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 bueno y y y y y y y y